Hola, muy buenas a todos, bienvenidos a otro vídeo del canal de Papadri y los que estéis viendo este vídeo pues ya tenemos por fin una de las, bueno, más que sorpresa, incógnita del mundo cromero, desvelada, que es, como veis ahí en esa imagen, el álbum de Liga de la Unión. Ya este 2018-2019, erais muchísimos los que preguntáis por redes sociales, que si cuando sale, que si hay fotos, que si como son los cromos, que en quien sale la portada, pues ahí está, unas fotos que han estado rulando por internet en una página en concreto que os diré a continuación y que como veis, para empezar tenemos la portada con muchos jugadores y no está Cristiano Ronaldo, que eran unas dudas importantes, que no estaba Cristiano, está Sergio Ramos representando Real Madrid, Vemos al más llamativo que es Messi con Carlos Soler, vemos por ahí a Iñaki Williams, a Jesús Navas, perdón que se me va la olla, tenemos ahí por ejemplo, creo que es Mar Bartra, Diego Costa, una portada muy variada con la parte amarilla de la parte de arriba, fondo naranja y vemos tonalidades verdes del césped. Así un poquito más de zoom, porque claro, las fotos son como son y tienen la calidad que tienen, ¿no? Son fotos así un poco robadas, hablando así un poco de aquella manera. No, 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 robadas no son, robadas no son. Pues tenemos por ejemplo, en tonos naranjas las letras de la liga, rojo tirando naranja y como veis en la parte de arriba donde están los escudos en amarillo, que creo que va a ser la tonalidad en la que vendrán los sobres, creo, creo, es algo que me estoy aquí arriesgando, hablando yo solo. Que probablemente los sobres, cuando los compremos, sean naranja con amarillo. Pienso, pienso, pienso que va a ser así, es lo que pienso. Sobreprecios, parece ser, y no quiero decir ninguna mentira, parece ser que al final serán de 70 céntimos. Se hablaba de 80 céntimos una subida, veremos a ver, parece ser que serán de 70 céntimos cada sobre y la subida va a estar en Mega Cracks. Ahí sí que va a estar la realidad de la subida. Mega Cracks pasa de 70 céntimos a 1 euro cada sobre. Ahí sí que vamos a notar la subida de precios y ya va a ser una puñalada a Mega Cracks porque es una colección que no hacía mucha gente y con esa subida definitivamente va a estar fuera del alcance de muchos coleccionistas. Pero vamos a ver más cosas. Aparte del álbum, tenemos aquí los cromos y aquí está el diseño que tanto se especulaba sobre él. Pues como vemos, un diseño que la verdad a mí me deja bastante frío y no me gusta. Como muy artificial, el tema de las estrellitas por el fondo, el colorido y esa especie de círculo con puntas, como si fuera una estrellita, no me gusta nada. No me gusta nada, es como muy artificial, demasiado artificial el cromo, no se ve natural la posición del jugador dentro del cromo. Bueno, como queráis, letras en amarillo, el nombre sí que resalta bastante bien. Vemos los datos que están en el margen izquierdo en sentido vertical, que claro, para leerlos tienes que girar el cromo para poder leerlos. De otra manera, era más natural porque estaban justo debajo y se veían horizontal. A mí no me gustan. A mí personalmente no me gustan. Ahí vemos a Roberto, Joaquín, Keylor Navas y Bernardo del Girona. Diferentes colores, según el club, y la verdad no me acaban de convencer, chicos. No me acaban de convencer la colección, pues habrá que hacerla, ¿no? Porque es un clásico de todos los años y al final, pues mira, como buen coleccionista, pues habrá que hacerla. Pero, como ya os digo, el diseño así a priori me ha chocado bastante. No me esperaba que fuera así, con ese círculo que parece que sale el jugador fuera de ese círculo. Y a mí me gustaba más el fondo, como más natural, ¿no? El fondo me refiero natural al césped, ¿no? Al estadio, el movimiento natural del jugador dentro del campo de juego. Poco más que reseñar. Bueno, el formato que últimamente lleva Liga Este, moderno, el cromo grande, con foto pequeña y foto del jugador entera. En eso sí, está bien, pero ahí queda el diseño. Pero hay más cosas, chavales, hay más cosas. Entonces, el álbum, el álbum por dentro, que como veis, pues nada, pues viene a ser como el resto de años. Con dos hojas y con sus colocas. Porque fijaros aquí en esta hoja del Tickle Bilbao, pues que tiene sus colocas de toda la vida. Fijaros ahí, veo algunas casillas, por ejemplo, en la última, en el margen derecho, que tiene el A y el B. Luego después hay otro por el medio que también tiene el A y el B y pone, pues lo típico, coloca el que prefieras. O sea que, nada, continuista total el diseño del álbum, porque vemos aquí en los equipos, en las hojas de los equipos. Pero hay más imágenes que veremos a continuación. A esto me refiero, chicos. New Era es una nueva serie del álbum que, por lo que puedo intentar adivinar, parecen que serán nuevos jugadores. No, es una serie, pues, como los Mega Rookies de Mega Cracks y todo este tema. Jugadores jóvenes que pueden ser importantes dentro de la liga con proyección, porque New Era, pues eso, es lo que significa, ¿no? Nueva Era, ¿no? Pues, no sé si serán nuevos fichajes. Yo entiendo que serán jugadores novatos. Creo que va a ir por ahí la cosa. Y luego después va a haber más cosas, porque esta es una de las secciones. Pero va a haber otra novedad más que también os lo dejo a continuación en la siguiente imagen. Aquí está, otra novedad más. Top Bombers. O sea, estamos como un poco trasladando las cartas de Mega Cracks y Adrenaline a liga este. Porque aquí Top Bombers, pues, serán bombarderos, ¿no? Pues los goleadores, pues los pichichis de cada equipo. Pues, con cromos individuales. Y yo me pregunto, y yo me pregunto para mí, criticando como hago siempre con mis críticas. Pensadlo bien. En vez de hacer Bombers y New Era y todas estas historias, ¿por qué no meter en el de estas cosas? Meter fútbol femenino. ¿Por qué no meter segunda división y hacer una colección de verdad completa? Como, por ejemplo, tiene Panini en Italia, ¿no? Que en Italia hace cromos también dentro de la colección de Calciatori. Mete cromos de segunda división y mete escudos incluso de la tercera división de Italia. Que sería la segunda vez de aquí en España. Entendámonos. ¿Por qué? ¿Por qué hacer esto? Porque la colección de Panini, liga este, no está pensada para coleccionistas. Está pensada para público infantil. Ese es el problema que tenemos con esta colección de Panini en España. Y que esperemos que cambie de una vez por todas. Esa es mi reflexión. Espero que penséis en ello. Espero que penséis en ello. Y para terminar, bueno, el anuncio, el anuncio, que también ha estado circulando por ahí, el albunazo de la liga 2018-2019, tal, tal, tal. Vemos alguna imagen por ahí de algún cromo, vemos algún cromo doble. Vemos algún cromo especial y sobre todo el precio, veis ahí, álbum, más 30, creo que pone 30 cromos, más la revista Jugón por 5 euros. Vemos que va a ser el lanzamiento, que es el surrumorea que será este viernes, día 27. Así un poco más de zoom, pero ya veis que el anuncio no tiene ningún tipo de calidad. Yo lo siento mucho, pero no hay más. No hay más. Hay los jugadores top, que parece que sale ahí en dorado. Y los New Era, que parece que salen aquí en formato doble. En formato pequeño y en formato doble. Y nada más, nada más, chicos, nada más. Esto es lo que se ha salido por fin, una semana antes del lanzamiento de Liga Este. Panini y sus redes sociales, pues, poniendo lo típico de tic-tac, tic-tac, va a salir, va a salir, va a salir. Pues nada, ya tenemos la filtración de todos los años. Ya está circulando. Y esto es lo que nos encontraremos con Liga Este 2018-2019. Si te ha gustado, por favor, deja tu like, como siempre. Suscríbete al canal para ver más vídeos de coleccionismo de verdad. Coleccionismo cromero de verdad. Y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Hasta luego!